Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y pareja recién confirmada emociona a los fans al publicar fotos del Instagram. El 16 de noviembre, Kwan Si-jam subió una foto de su viaje que hizo al campo coreano. En sus fotos se puede ver al actor disfrutando del paisaje con algunos de sus conocidos más cercanos, incluida su novia, Lin Hyun-ju. Para no quedarse atrás, Lin Hyun-ju también subió fotos de ella misma. Como el cumpleaños de Kwan Si-jam es el 15 de enero, parece que el actor celebró su día especial con sus seres más queridos en una de las fotos. Se puede ver a Lin Hyun-ju detrás de un cartel que celebra el cumpleaños del actor. Mientras tanto, Kwan Si-jam y Lin Hyun-ju confirmaron que estaban saliendo el 20 de septiembre. En ese momento el actor declaró que los dos comenzaron a salir después de conocerse a través de conocidos mutuos. Y la reciente controversia de New Jeans destaca el comportamiento abusivo de los fans hacia Minji. El 16 de enero, Minji de New Jeans sorprendió a los fans cuando subió una disculpa en el comunicado. La Idol se disculpó con sus fans por su actitud en una transmisión en vivo y reveló que había sido acosada por un malentendido aparentemente insignificante. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, se hicieron más comentarios en contra de mi criterio. Incluso se mencionó mi relación con los miembros y recibí extraños malentendidos que continuaron acosándome consciente o inconscientemente durante un año. Así que di una explicación por frustración. Pero también estoy reflexionando mucho sobre mí, por qué decepcionarte con mi actitud tan inmadura. A través de este incidente pensé mucho en ello durante mis vacaciones y hablé con la gente que me rodea sobre la responsabilidad de cada una de mis palabras y aprendí mucho. Seré más cuidadoso y atento para no repetir el mismo error. Me gustaría expresar una vez más mis disculpas a las conejitas o bunis que es el club de fans que debieron haberse sentido incómodas y avergonzadas mientras veían la transmisión en vivo. El malentendido fue porque Minji murmuró para sí misma en una transmisión que no sabía que era Kalguksu. Parece que algunos internautas aprovecharon esta oportunidad para acosar maliciosamente a Minji por el incidente, alegando que la idol estaba fingiendo y que era imposible que ella no supiera que era Kalguksu. La idol rechazó a los trolls durante una transmisión durante la cual abordó el acoso. Todos creen que no sabría qué es Kalguksu, entonces, ¿qué significa Kalguksu? ¿No lo sabría todo el mundo? Piénsalo dos veces, así es, no lo sabía. Por eso dije que no. ¿Saben todos cuántos tipos de Kalguksu hay y los ingredientes que los componen? reveló Minji. A medida que la noticia y sus disculpas se hicieron virales, muchos no pudieron evitar reflexionar sobre el acoso que reciben los idols durante las transmisiones en vivo. Algunos de los comentarios incluyen, ¿Es comprensible que esté frustrada después de haber sido incomodada durante tanto tiempo? ¿Como ser humano no es esto comprensible? ¿No es como si ella hubiera maldecido o algo así? ¿Realmente me siento mal por los idols? ¿Por qué necesita disculparse por esto? Simplemente parecía más molesta que de costumbre. Pero parece que los fans la habrían acosado durante mucho tiempo. ¿Pero por qué hizo esto cuando los fans no le dijeron nada? ¿Había algún troll que se estaba portando mal en el chat? Lo siento mucho por ella. Minji. La gente simplemente apesta. Entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Y esa es la controversia del Kalguksu y cómo inició. Recientemente Minji se disculpó y dijo Hola soy Minji. Desde mi debut mucha gente ha mostrado interés y amor por lo que siempre estoy agradecida de poder realizar actividades. Durante una transmisión en vivo el 2 de enero mi tono y actitud causaron malestar a los espectadores. Lo siento mucho por las bunis quienes debieron haberse sorprendido y dolido por mi mala actitud durante una transmisión en vivo donde suelo comunicarme de forma natural y cómoda. El invierno pasado supe qué tipo de reacción tuve cuando dije que no sabía que era Kalguksu. Soy quisquillosa con la comida y nunca antes había probado el Kalguksu. Así que pensé en el tipo de sabor del Kalguksu. Y antes de darme cuenta pensé ¿Qué es Kalguksu? ¿Fideos cortados con cuchillo? Terminé diciéndomelo a mí misma y no sabía que podría haber un malentendido. Quería dar una explicación clara pero pensé que sentía como si ya se hubiera derramado el agua y se calmaría con el tiempo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo se hicieron más comentarios en contra de mi criterio e incluso se mencionó mi relación con los miembros y recibí extraños malentendidos que continuaron acosándome consciente o inconscientemente durante un año. Así que di una explicación por frustración pero también estoy reflexionando mucho sobre mí por decepcionarte con mi actitud inmadura. A través de este incidente pensé mucho en ello durante mis vacaciones y hablé con la gente que me rodea sobre la responsabilidad de cada una de mis palabras y aprendí mucho. Seré más cuidadosa y atenta para no repetir el mismo error. Me gustaría expresar una vez más mis disculpas a las bunis que debieron haberse sentido incómodas y avergonzadas mientras veían la transmisión reveló Minji. ¿Pero qué es el Kalguksu y cómo inició? Kalguksu es un plato coreano tradicional de fideos cortados con cuchillo. Se puede encontrar literalmente en todos los vecindarios. En la transmisión del streamer Chinchakman las chicas hablaron sobre el Kalguksu y los distintos tipos de fideo. Minji inconscientemente se dijo a sí misma qué es Kalguksu en coreano. ¿Cómo es quisquillosa con la comida? Minji nunca lo ha comido antes. Aunque sabe lo que es el pensamiento subconsciente surgió y terminó expresándolo incorrectamente. No se pregunta qué era sino que pensaba en su sabor y textura. Esto solo se explica más adelante en su carta de disculpa. Muchos aprovecharon la oportunidad para atacarla alegando que ella estaba fingiendo tener un concepto de una chica rica y lujosa que estudió en el extranjero. Cuestionaron cómo un coreano que creció en Wanwon Do no sabía qué era Kalguksu. Las acusaciones llegaron a ser demasiado y Minji dio un paso al frente para abordarlas en una transmisión en vivo el 2 de enero del 2024. Ella dijo, ¿Todos creen que no sabía qué es Kalguksu? ¿Entonces qué significa Kalguksu? ¿No lo sabría todo el mundo? Piénsalo dos veces. Así es. No lo sabía. Por eso dije que no. ¿Saben todos cuántos tipos de Kalguksu hay y los ingredientes que lo componen? Dijo Minji. Han intervino rápidamente para aligerar el ambiente después de que Minji arremetiera. La aclaración solo sirvió para enojar más personas quienes la criticaron por su tono duro y molesto. Algunos fueron más allá y la criticaron por su incomodidad de uso del inglés cuando dijo, ¿Entonces qué significa Kalguksu en inglés? Algunos de los comentarios fueron los siguientes. ¿Yo no sabía Kalguksu? ¿Qué significa Kalguksu? Y idol popular que rompió un récord guinés de manera aleatoria. Kana Hashimoto es una de las idols del J-pop más famosas desde que una foto de ella bailando en un evento del 2013 se hizo viral fue la entre comillas idol una vez más de mil años gracias a su carisma y linda apariencia. Además de ser excelente interpretando también puede presumir de otro talento aunque mucho más oscuro arrancar pañuelos. En 2021 la cantante que entonces tenía 22 años apareció en el programa local 130 Million People Show Channel en esta grabación desafió el récord de la entre comillas mayoría de los pañuelos faciales sacados de la caja en un minuto. Hashimoto necesitaba romper el récord anterior de 140 tirones de pañuelos en un minuto. para hacer las cosas más difíciles tuvo que hacerlo usando una sola mano. Finalmente se confirmó que sacó 157 hojas en un solo minuto superando en 17 hojas el récord anterior. Así sacó alrededor de tres pañuelos de papel por segundo de su caja con una sola mano. Más tarde Kana Hashimoto publicó una foto de ella sosteniendo la placa que la declara poseedora del récord mundial de extracción de pañuelos con una mano. Ella comentó que estaba feliz de poder decir algo único en sus presentaciones para futuros eventos y espectáculos. Kana ahora se centra principalmente en actuación pero su estatus legendario como idol con un récord mundial Guinness permanece. Yaren y B de BTS se gradúan. B y Aaron fueron vistos en la ceremonia de graduación militar entre los únicos seis aprendices graduados de élite reconocidos por su desempeño excepcional. En los videos compartidos en línea puedes verlos recibiendo sus premios. Incluso en el ejército se destacan en el campo. Los fans que vieron los videos se alegraron de ver a los miembros haciéndolo bien. Según las pautas del centro de capacitación de Nonsan para ser elegido como aprendiz de élite los requisitos son los siguientes. Curves más de 86 en 2 minutos Flexiones más de 72 en 2 minutos Correr 1,5 kilómetros en 5 minutos y 28 segundos Correr 3 kilómetros en 12 minutos y 30 segundos Tiro a punto cero 16 tiros de 20 Sin excepciones de entrenamiento Beneficios Posible quedarse fuera del día de la graduación Obtener licencia Recompensa Promoción Anticipada Los fans que vieron esto no pudieron estar más orgullosos de los chicos Algunos de los comentarios fueron los siguientes Me alegra ver que a ambos les está yendo bien Ustedes trabajan duro Incluso están sobresaliendo en el ejército Por favor regresen sanos y salvos No soy fanático pero creo que son increíbles La dificultad de RM es realmente pequeña y de grandes proporciones Vaya ambos están muy sanos Muy guay Wow Genial Es una locura que hayan elegido a ambos Me encanta verlos juntos Conociendo la dedicación y esfuerzo que ponen los chicos de BTS en todo no es sorpresa que lo hayan logrado También recordemos que un idol le preguntó a los chicos en su debut que qué era lo que hacían en sus tiempos libres y la impactante respuesta los dejó a todos atónitos pues dijeron que en sus tiempos libres escribían canciones demostrando su dedicación para el trabajo Si quieres ver esa noticia ve a mi otro video para checarla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.